Miguel Antonio Escorcia Rodríguez, conocido como el nene de 20 años, llegó sin signos vitales a un hospital de Valledupar tras recibir 7 disparos en el sector de Altos de Pimienta. Según informes policiales, dos sujetos en motocicleta cometieron el crimen y se dieron a la fuga. La noche del lunes 9 de diciembre, se presentó un trágico suceso en la calle 8, casa 13, de la invasión Altos de Pimienta, donde fue asesinado Miguel Antonio Escorcia Rodríguez, conocido como el nene, de 20 años de edad. Según informes de la policía, el joven fue victimado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y le propinaron 7 disparos. Los agresores se dieron a la fuga después del ataque. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde lamentablemente se confirmó su deceso. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver y se encuentra investigando los hechos para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar a los responsables. La comunidad de la invasión Altos de Pimienta se encuentra conmocionada por este trágico suceso y se han expresado mensajes de condolencia y solidaridad hacia la familia y amigos de la víctima. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valledupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ, o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.